Y así despedimos farándula y entretenimiento. Os deseo un feliz carnaval, Brujaven. No olvide ver todos los detalles del carnaval en el noticiero de las nueve. Caramba, J-Lo vuelve con Ben Affleck y yo no me entero de nada. Venga, chicas, ha dicho algo mucho más importante que eso. Que la cantante... ¿Cómo es que se llama? La que va a sacar nuevo disco. No, ha dicho feliz carnaval. Y eso significa solo una cosa. ¡Disfraces! Tengo en casa el disfraz de mi prima. Ahora que caigo en cuenta, yo no tengo ningún disfraz. Debo ir volando a comprarme uno. Caramba, carambola, cuántos disfraces y cosas lindas. Forevers, dad a like si os gustan los disfraces que me pruebo y escribid en los comentarios de qué os disfrazaríais vosotros. Tenemos mucha variedad en disfraces. Espero que te guste alguno. ¿Qué tal me queda este disfraz de vampiresa? Te queda genial. ¿Y este de cactus? Mala un montón. Mejor de unicornio, ¿no? Ajá. ¿De princesa? Estoy entre el disfraz de cactus y el de... Estoy tardando mucho, ¿verdad? Ya sé. Me llevaré este y punto. Por fin. Digo, gracias por su compra. Y no vuelva demasiado pronto. Digo, vuelva pronto. Adiós. Rápido, Luna, date prisa. Me encanta tu disfraz, pero... Exactamente, ¿qué eres? Soy el papel volador. ¿Sería como ese papel que te tiran justo cuando sacaba el papel en el baño? Sí, algo así. Yo te llamaría superpapel. Vuestros disfraces también están a luz y flipantes. Yo casi me compro el disfraz de cactus. Pues qué bueno que no lo compraste, Luna. Esa era la única talla y me quedaba bien. Y por lo que veo, las espinas del cactus no te dejan conducir bien, ¿cierto? Es verdad, Álvaro. Solo vamos hacia adelante y hacia atrás. ¿Prefieres que conduzca otro? Eh, no. Solo hacía tiempo mientras bajaba Emily. Subid, chicos. Nos espera el megafiestón. Vale, siempre y cuando el cactus no conduzca en regreso. Vamos, chaval. Lo hice lo mejor que pude. Mis ramas son rígidas. Pues espero que esas ramas te dejen bailar. Ah, qué bien, somos los primeros. Por ser carnaval, pensé que esto estaría a tope, pero lo veo bastante vacío. Es cierto, las calles también están vacías. ¿Qué pasó con el desfile? ¿Habéis escuchado algo? Tal vez lo han dejado para mañana. Buenas noches, Brookhaven. Antes de hablar de las noticias de esta tarde, ofreceremos una disculpa pública. El carnaval se celebrará el próximo fin de semana. En otras noticias, ha sido vista una posible banda de criminales en Brookhaven. Se sospecha que estos han merodeado muy cerca de bancos con diversos disfraces. Muchos los llaman la banda del disfraz. Tener cuidado y tomar vuestras precauciones. ¡Guau! Estoy flipando. Esta noche, pura buena música. Y luego la fiesta sigue en casa de Luna. ¡Sí! ¡No! Definitivamente no seguiremos la fiesta en mi casa. ¿Qué? ¡Vamos, Luna! ¡No seas así! ¡Deja que hagamos fiesta en tu casa! Chicos, sois mis amigos y os tengo mucho cariño, pero... Todos sois unos desordenados. Cada vez que hago fiesta en casa, me toca limpiar todo al día siguiente sola. Y a veces me toca hasta reconstruir la casa. ¡Vamos, Luna! ¡No seas así! ¡Te ayudaremos a limpiar! ¡Ajá! ¿Y por qué no vamos a casa de Álvaro? ¿O a la casa de Sofía? Mejor vayamos a casa de Roland. Luna, pero estoy recién casado. ¿Qué va a decir mi esposita cuando llega ya con mis amigotes a desordenar nuestro nidito? ¡Ah, claro! Pero si queréis venir a mi casa a desordenar mi nidito. Luna, es que tu nido, digo, tu casa es más grande. Me lo voy a pensar. Pero mientras, id pensando que otra casa hay. He limpiado esta misma tarde. No quiero que se vuelva un gallinero tan rápido. ¡Chachi, Luna! ¡Que siga la fiesta! ¡Eh! Vosotros, los de los disfraces. Habéis salido en el noticiero y ya no quiero que estéis aquí en mi discoteca. Pero si es carnaval. Además, somos los únicos que estamos aquí. ¿Carnaval? Aparte de pandilleros locos. Os recomiendo que os vayáis. Hoy llamaré a la policía. ¿Por qué no se pone un disfraz y baila con nosotros? ¡Es un día de alegría! ¡Wow! ¡Chicos, bajad! La banana se ha caído y creo que murió. ¿Eh? ¡Madre mía, Sio! ¿En qué momento te caíste? ¿Qué vamos a hacer? No reacciona. Ya la revivieron. No se dice así, se dice reanimar. Luna, tú sabes de medicina. Revive a la banana. No es una banana, es Sio. Ya he hecho todo lo que sé y no despierta. ¿Qué hacemos? Vamos al hospital. Creo que ya es muy tarde para eso, chicos. Debemos ir al funeral. ¿Al funeral? Vamos andando, chicos. Sio no querría que la acompañara a un bus con todo y caravana. Este es el carnaval más triste de mi vida. Una amiga se ha ido y nunca más volverá. ¡Madre mía! Aparte de desordenados, perezosos, os dije que fuéramos a pie y no en bus. Luna, es que estoy muy triste y los pies no me responden. Yo también estoy muy triste para caminar. Tranquila, Sio. Yo te llevaré a tu descanso final. Aunque habría preferido llevarte en bus porque pesas mucho. No debiste comer tantas patatas antes de caerte de la terraza. En tu honor, abriré un restaurante de patatas fritas y le pondré por nombre Sio. La banana come patatas. Chicos, menuda pachorra lleváis. Daros prisa, que Sio pesa mogollón. Venga, ¿quién dice unas palabras de despedida? Yo misma. Sio era una... ¡Ay, no! Se ensució mi disfraz. Cariño, ahora Sio es una banana espachurrada. En tus palabras podrías incluir una disculpa. Lo siento, Sio. Aunque tú también has manchado mi disfraz. Ya lo me lloré. La caída de Francesca la dejó aplastada. Gracias, Pink. Sio era tan buena. Sí, era una gran amiga. Muy bromista, pero buena amiga. ¡Es un fantasma! No, es una banana zombie. Me pellizco cuando me caí. Es cierto, no está en la tumba. Es una muerta viviente. ¡Me haré un banana split con todos vosotros! E iré al restaurante que me hará luna y me comeré todas las patatas. ¡Guajajaja! Espera, ¿cómo sabes lo del restaurante? ¿Ya eras una zombie cuando lo decía o qué? Espera, estas estrellitas las venden en la casa de las bromas. Sio, ¿te has hecho la muerta todo este tiempo? Vale, me habéis descubierto. Pero debéis admitir que ha sido la mejor de todas las bromas que he hecho desde que me conocéis. Además, las alitas molan un montón. Sio, que sea la última vez que finges estar muerta. No nos gustan ese tipo de bromas. Lloramos mucho por ti. Vale, chicos, lo siento mucho. No volverá a pasar. Me van a pagar muy bien por enviar este vídeo de los pandilleros esos en directo. Nos han informado que la banda de Lizfraz ha hecho su primer ataque. El vídeo lo grabó una aficionada que no solo estuvo en el lugar del crimen, sino que pudo grabarlo. Y aquí tenemos la primicia para todos vosotros. Yo, yo estaba ahí cuando todo pasó y vi cómo atacaban a una chica de su propia banda. La chica estaba disfrazada de banana y yo, yo temía por mi seguridad. Ya la habéis escuchado. La policía de Brookhaven ya está avisada del hecho y pronto actuarán. Buenas noches. Madre mía, ¿habéis visto el vídeo que nos han tomado la de la discoteca? Salimos en la tele como una banda. Con razón nos ha echado. Ahora sí que la hemos liado parda, deberíamos ir a la policía a aclarar todo. No, Luna, solo se te ocurre a ti. Nos estaríamos entregando en bandeja de plata. Nos arrestarían sin más. Piensan que le hicimos daño a Shio. ¿Ves, Shio? Por eso es malo ir por ahí haciendo ese tipo de bromitas. Sí, tengo una idea. Debemos escondernos en un lugar secreto y buscar alguna manera de comunicarnos con la poli para solucionarlo todo. Shio, ¿estás segura de que todo esto va a salir bien? Digo, ¿en ese sitio secreto no nos encontrarán? Más que segura. En ese sitio que os digo no nos encontrarían ni en un millón de años. De paso podemos llamar a la policía y no podrán rastrear la llamada. La señal en el sitio no es muy buena. De hecho no tiene wifi. ¿Qué? ¿Quién estaría en un sitio donde no hay wifi en estos días? A veces me gusta desconectarme de la tecnología. De vez en cuando es bueno. No, yo creo que eres una estrategia. No veo, es que ya estamos llegando. Ah, qué ciegos. Pero si la tenemos aquí al lado. Caramba, carambola. Es como una casita en medio de la nada. Álvaro aparta. Tu disfraz no nos deja entrar a los dos al mismo tiempo. ¿Nadie ha pensado que sería buena idea quitarnos los disfraces? Después de todo, no será carnaval hasta la semana siguiente. Yo voto por quedarnos con el disfraz. Es divertido ir disfrazados. Vaya, este lugar es fascinante. Muy pequeño, pero interesante. Siempre me ha molado ver los lugares secretos de Brookhaven. Y yo también quiero quedarme con mi disfraz. Júpitas, el traje no me deja entrar. ¿Y por qué no dejas el disfraz fuera y entras? No puedo, es lo único que traigo puesto. Ah, vale. Bueno, siendo así, creo que hoy no entrarás. Qué chachi. Bueno, chicos, es hora de llamar a la poli y aclarar la situación. Voy. Hola, policía. Soy una de las chicas disfrazadas que sale en la tele. No somos una banda y nuestra amiga Sio no está herida. Todo fue una broma pesada. Ah, y estamos disfrazados porque el noticiero se confundió con la fecha de carnaval. Vale, le cuento desde un principio. Me desperté ayer en la mañana y... Es un milagro que nos hayan dejado libres con la explicación de Milena. Creo que solo nos dejaron libres porque la pobre mareó a todos los policías con tanto bla, bla, bla. Y por cierto, ¿qué tal me queda este disfraz de Luna? ¡Te queda genial! Yo digo que pareces mi gemela. Si vamos a ir a la cárcel injustamente, ya sé a quién voy a enviar en mi lugar. Pues yo no os veo mucho el parecido. Venga, Luna, ya que todo está solucionado con la poli y aún tenemos los disfraces, ¿qué dices? ¿Nos prestas tu casa para hacer una fiesta pequeñita? Madre mía, vosotros podéis olvidar todo, pero no olvidáis la fiesta en mi casa. Vale, está bien. Entremos y celebremos nuestra libertad. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Junión! ¡Que viva Luna y su casa! ¡Sí! Eh, no tan rápido. Os presto la casa con la condición de que luego me ayudaréis a limpiar y organizar todo de nuevo. ¿Vale? ¡Vale! ¡Larga vida a los videojuegos! ¡Suscríbete al canal!